buenas noches hoy os traigo que me han escrito al mail hoy os traigo un ritual un hechizo un tip como lo queráis llamar de dominio que vamos a necesitar un papel blanco pequeñito donde vamos a poner el nombre y apellidos de la persona que queremos dominar o que vuelva sólo sirve para sirve para una persona que nos ha bloqueado que no nos habla directamente que nos ha bloqueado estamos en contacto cero vale cogemos en el papel nombre y apellidos con bolígrafo o rotulador de color negro o lapicero le vamos a poner encima del nombre un poquito de canela y lo vamos a frotar con el dedo índice de la mano dominante lo frotamos un poquito y visualizamos como esa persona está un poquito más suave lo doblamos en tres veces hacia nosotros vale luego este papelito lo vamos a envolver en un poquito de papel de aluminio y lo vamos a meter introducir dentro de nuestro zapato izquierdo no ponemos dentro de nuestro zapato izquierdo y pisando bien fuerte fulanito de tal ven a mí búscame llámame doblegate una vez fulanito de tal ven a mí búscame llámame doblegate y otra vez más fulanito de tal ven a mí búscame llámame doblegate con toda vuestra santa mala leche tenéis que pisar pero pam y dejáis el papel en el zapato vais andando por la calle y de vez en cuanto un catapán pero un pisotón de aquellos que tenéis que ir dando vamos que la gente se piense que estáis vamos que estáis bailando flamenco por la calle os aseguro que esa persona ese día se pone en contacto con vosotros o os desbloquea si es la persona que está muy terca la pelea ha sido muy fuerte puede ser que no pero normalmente no falla y en un día tenéis contacto si es así que el primer día no no saquéis el papel del zapato y al día siguiente lo mismo vais andando y catapón zapatazo esa persona se pone en contacto con vosotros no necesita luna lo podéis hacer cuando sea y a cualquier hora si lo hacéis dejádmelo en comentarios